Vamos ahora con nuestro compañero Juan Santos, se encuentra ya en la zona centro del estado. ¿Qué pasa por allá, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Araceli, buenas tardes. Te saludo en una tarde calurosa aquí en el centro del estado y te informo que son más de 100 hectáreas devastadas en el Parque Nacional Pico de Orizaba a causa de dos incendios forestales que se registran desde el día de ayer en las comunidades Potrero Nuevo de la Perla y Nuevo Vaquería de Calcahualco. Más de 230 elementos del ejército con aforo, protección civil y voluntarios trabajan para controlar los incendios que se esperan se apaguen el fin de semana. Las causas posibles de acuerdo a protección civil son los calores intensos, el evento de esturada que se registra en la zona centro y lo deshidratado de la vegetación arbustiva a causa de los intensos fríos del invierno. Araceli, también se reportan incendios forestales en el municipio de Rafael Delgado así como en el municipio de Mariano Escobedo, donde se realizan quemas controladas que luego se salen de control. Es mi reporte, Araceli. Muy bien, Juan. Pues hay que tener mucha precaución. Entonces, definitivamente, porque ahorita dicen que el suelo está muy seco y que puede los incendios definitivamente ser mucho más frecuentes, ¿no? Así es, Araceli. Recordemos que estamos pasando por un invierno seco que se ha caracterizado porque no ha habido nevadas ni heladas frecuentes, lo cual ha deshidratado toda la vegetación arbustiva, que ahorita es un combustible perfecto para estos incendios forestales que por el momento ya acabaron con 100 hectáreas del Parque Nacional Pico de Orizaba. Muy bien, pues agradezco mucho, Juan, que tengas muy buena tarde.